Recientemente nuestra Grisela entrevistó a su cuñada Yolandita Monge y ahora veamos la segunda parte de esta entrevista especial. El 11 de septiembre es una fecha muy impactante también. Es una fecha muy impactante, que te digo que me impacté yo también porque esto no fue que nosotros la escogimos, fue que cayó en ese sábado 11 de septiembre. Que aparte de yo cumplir años el 16 de septiembre. Si hubieras la oportunidad de vivir nuevamente, ¿te encantaría vivir todo lo que has vivido hasta ahora? Sí, no quitaría nada. ¿Nada, nada? No quitaría. Cosas malas, no porque es que las cosas, es que eso es parte de vivir. Es que la vida no es 24 horas al día color de rosa, es que eso es parte de vivir, son parte de la vivencia de cada persona. Entonces no las puedes quitar, ¿por qué no? Están ahí por una razón, las cosas ocurren por una razón. Entonces pues para aprender, yo me he sabido caer, pero he aprendido también a levantarme con elegancia y a limpiarme la tierrita. Eso te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo toma levantarse? Porque muchas personas tratan y tratan, muchos lo hacen, muchos no. Y tú te has levantado. ¿Cómo es eso? Porque no traté. Si tratas, tratar no vas a salir, no vas a salir de tratar. Bueno, volvemos al, me encanta porque Yolanda, la verdad que cada vez que nos juntamos, ella, ella, y tengo que decírtelo ahora, y lo he dicho en varias ocasiones, tú me, tú fuiste una persona que me dio mucho apoyo en momentos muy difíciles, que fue la muerte de mi papá, y esta mujer estuvo ahí, y recuerdo una noche que le digo, Yolanda, estoy tan asustada, tan asustada, y esta mujer me ha cogido sola en el cuarto, y me puso nueva, nueva. Y la verdad que tú tienes ese don, Yolanda. Pues, con amor, a mí también mucha gente ha venido en el momento en que yo he necesitado, pues a darme la mano, a darme las palabras que he necesitado en el momento. Y no hay que vivir el drama, Grisel, no hay que vivirlo. El drama se deja para la televisión, cuando, ¿entiendes? La vida hay que vivirla con todo lo que nos da. Por eso no se quita nada, por eso no se quita nada. Por lo menos yo no lo quito. El 11 de septiembre, que ese va a ser el momento allá en el Coliseo de Puerto Rico. Siempre te preguntan las personas, ¿qué podemos esperar de ese concierto? Te lo pregunto, pero también, ¿qué tú esperas de la fanaticada que te vaya a ver ese día? Yo no espero nunca nada, yo no pido nunca nada. Yo soy bien afortunada, Dios me ha dado mucho. Yo espero que no se pierdan ese espectáculo, que el espectáculo que damos aquí, yo siempre hago un show real aquí. Lo que ves en Puerto Rico no lo vas a ver en otros sitios, ¿entiendes? Es exclusivo. Es exclusivo para acá. Siempre empiezo mi show aquí en Puerto Rico y entonces de aquí salimos a llevarlo para otros sitios. No se lo pierdan porque van a haber muchas cosas especiales. Me enteré por ahí, que yo creo que todavía Topi no lo sabía en el momento que tú lo dijiste, que te vas a casar otra vez. Bueno, obviamente con Topi. Él no quiere, con Topi, me voy a casar porque me quiero casar esta vez por la iglesia católica. Ok. Y entonces él no lo sabe todavía. Él lo sabe, si yo todo el tiempo le digo, hay que sellar esto con un tercer matrimonio, a la tercera va la vencida. Ok. Entonces, vamos a casarnos, pero él dice, ya yo me casé contigo, nos vamos a casar otra vez. Pero, pero qué telado que si no, yo me paso pidiéndole lo mismo al mío y entonces me dice, ya nos casamos. Esto es exclusivo para qué noche, si es que esto es una sorpresa. Una sorpresa, no nada. ¿Quién me ha estado hablando? ¿Quiero pedir algo? Este. No. Ya te estoy oyendo. Espérate, no, ¿qué? Topi, pero déjala hablar, por Dios. Es que ya te estoy oyendo que el tema del casamiento lo hemos casado dos veces ya, para que vamos a seguir otra vez. Va la vencida, que fue lo que te dije, nos vamos a casar por la iglesia católica. ¿Quieres ser mi esposo? Que ya lo soy. Pero, ¿te quiere volver a casar conmigo otra vez? Ya nos casamos dos veces. ¿Te quiere volver a casar conmigo otra vez? Sí, quiero casarme. ¡Dios que sí! ¡Dios que sí, lo conseguiste, lo conseguiste! ¡Dios que sí, lo conseguiste! Lo conseguiste, así que yo creo que yo voy a ser, no la madrina, porque ella es milicanjiano. Pero vamos a tener dos madrinas. Dos madrinas, dos madrinas, dos madrinas, dos madrinas y tú. Y yo. Y tú. ¡Ay, qué emoción! ¿De verdad? ¿En serio? ¿Y por qué es milicanjiano? Porque ella, ella, ella estuvo en nuestras dos bodas, estuvo en nuestro divorcio, que nosotros no estuvimos, pero ella estuvo. Ella estuvo y lo anunció. Y el padrino va a ser Luisito Vígoros. ¡Ay, Dios mío, no me diría que está por ahí! Él no lo sabe, pero va a ser Luisito Vígoros. Pero Luisito, ¿por qué? Luisito también se tiró a todas las bodas. Luisito. Pero Luisito, ¿por qué? Pero ven acá. Ya la está listo. Luisito está listo para la boda. Lo que pasa es que el único que ella sabe que seguro le va a llevar a Topi ese día soy yo. Por eso es que lo pongo a él, porque yo sé que él me lo va a traer. Para que todo va a ser tremendo party. Son gracias, Luisito. Oye, pero qué bien. Yo estoy tan emocionada, ya ustedes saben, así que van a esperar ese concierto de Yolanda el 11 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico. Vamos a esperar pronto la boda de ellos que ya están buscando fecha, ¿no? Este, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Me consultas? Yo te consulto a ver cuándo. Así que estoy muy emocionada por ser la segunda madrina. Yolanda, muchas gracias, mi amor. Y que todos tus éxitos que has tenido, has cosechado y has triunfado, sigan por siempre, porque tú te lo mereces. Eres, eres... Que si Luisito dice que si nos apuramos, nos consiguiera el calpa de Chelsea. Te le voy a decir unas cosas lindas. El calpa de Chelsea. El Chelsea que se casó ya. No solamente una gran artista, es una gran mujer, una gran madre, una gran hija y una gran cuñada. Así que te queremos mucho, yo también. Me encantó ese reportaje, Grisel, te felicito. Y qué bueno que ahora entonces Luisito y yo somos los padrinos. Yo soy padrino segundo y voy a poder cachetear. Digo, compartir, obviamente me toca el frosting del bizcocho porque el padrino paga el bizcocho.